Con más sentimiento, con más alegría, Adelina Abarca, Estrequita de Quichas, la nueva engreída de Ollón Me dicen que andas llorando, lamentando que me has perdido Aunque yo me saque sufrar, ya no vuelvo más contigo Es verdad que estoy llorando, lamentando a tu tenedro Muchos amores es de tu tenedro, pero ninguno como de tu tenedro Ya ves como te lamentas, después de tus engaños sin grato Más tarde ya lo pagarás todos tus engaños Ay vida, vida, vida que te hace acabar Tú nunca supiste valorarme, al contrario me humillaba Por tus sueños y tus maltratos, tuve que alejarme de tu lado Tu cariño no es para ti Y mis caricias son para ti Algo ingrato, hoy honesto, hoy o mañana tu llorará Tu cariño no es para ti Tu cariño no es para ti Y mis caricias son para ti Ay, mi gratatita se está, tal vez tu ayata no llorará Qué bonita combinación Eso, Rómulo Salazar Hoy y siempre Para nuestra bella provincia de Hoyón Y nos vamos al baño Eso sí Y que bailen, que bailen con cariño Florencio Salazar y Fermín Apijo Así Señora Lucila Esparinzo Lorzano y esposo de Ornel Amo Valentín Pulca Querido y mi importación Eso, Montecita, Montecita, Montecita Macaria y Julia Barca, Timba Eso es, Frayta Aguero Que baile la familia Barca Chabanillas Arriba Congas 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 Arriba Congas